Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Canal Mundo Deporte? Sean bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, les vamos a confirmar hoy los jugadores del Junior que han sido convocados al primer microciclo de preparación de la Selección Colombia de Fútbol. La primera convocatoria de Reinaldo Rueda se la vamos a explicar aquí completita, detalladamente, porque el equipo colombiano ya empieza a trabajar para lo que va a ser la jornada de terminatoria de este año 2021. Vamos a explicar las fechas, todos los convocados por equipos, por posiciones, en fin, para que usted quede bien informado. También tendremos y estaremos comentando el golazo de Luis Fernando Díaz. Vuelve y juega Lucho Díaz. Marcó gol en la victoria del Porto hoy en la Liga Lusa. Y tendremos también lo que pasó con el triunfo 4-3 de Millonarios en Zipaquirá, donde jugará Junior este miércoles ante la equidad. Y señoras y señores, comenzamos con estas noticias en Canal Mundo Deporte. Junior, cinco jugadores fueron convocados al primer microcico de la Selección Colombia a partir del primero, perdón, a partir de la segunda semana de febrero. Germán Mera, Gabriel Fuentes, Dani Rosero, Fabián Ángel y Miguel Ángel Borja son los jugadores que el técnico Reinaldo Rueda seleccionó del Junior de Barranquilla para la concentración que se va a realizar en la capital del Atlántico. Eso está ya determinado. Ustedes saben que la Federación Colombiana de Fútbol tiene allí una sede en la ciudad de Barranquilla y por eso entre el 8 y 11 de febrero estarán allí concentrados estos 23 jugadores. Destacar, pues, de Junior, Fabián Ángel, ¿no? Merecidísimo. La convocatoria del volante que, bueno, cada día se afianza más en la zona media del campo y ha salido figura en muchos partidos. Y también, dentro de los convocados, uno de los hombres de mayor experiencia porque ya ha estado incluso en partidos oficiales es Miguel Ángel Borja pero como está jugando en Colombia, pues tiene la ventaja de estar cerca del profesor Reinaldo Rueda. Así que Borja, bueno, estará en esa convocatoria. Ya Rueda lo conoce, ya Rueda lo ha tenido, sabe qué tipo de jugador es pero bueno, lo quiere mirar a ver cómo están en estos momentos sus condiciones porque una cosa es mirarlo desde la barrera y otra cosa es tenerlo allí, palparlo, hablar con él, saber qué piensa, cómo está el ambiente. Todo eso es importante en materia para un futbolista. No solamente estará Miguel Ángel Borja, hay varios delanteros. Ya vamos a entregar la lista completa, pero también es muy merecida lo de Borja porque ha hecho goles, ha abierto el 2021 con goles en el torneo colombiano y eso es importante. Y lo de Gabriel Fuentes, también merecido porque, bueno, es un jugador joven, titular en el sector izquierdo y que además ya tiene experiencia también en varios microciclos de la selección colombiana de fútbol. Fuentes es un jugador de proyección internacional. Lo tienen aquí cerca, pero en cualquier momento se puede ir. Entonces, aprovecharlo ahora que está en el patio, que está jugando en Colombia para tenerlo más cerca, reunirlo con los demás jugadores e irlo puliendo poco a poco. La nómina de la selección colombiana por equipos. El Águila tiene Álvaro Angulo, el América cinco jugadores, Cristian Arrieta, Rafa Carrascal, Santiago Moreno, Pablo Ortiz, Luis Francisco Sánchez. Por Junior, ya los mencionados Fuentes, Mera, Rosero, Ángel y Borja. Por el Atlético Nacional, solamente dos. Gerson Mosquera y Aldair Quintana, el portero del equipo nacionalista. Por el Deportivo Cali, también dos jugadores, Joan Manuel Valencia y John Fredo Arbásquez. Por Jaguares, gran convocatoria de José Luis Chunga. Ya vamos a hablar un poquito de Chunga. Larry Johan Angulo, de la equidad, y Walmer Pacheco, jugador también conocido en Barranquilla. Por Millonarios, cuatro convocados, Cristian Arango, Juan Moreno, Emerson Rivaldo y Andrés Román. Y por el Once Caldas, David Lemos. Buena convocatoria, ¿no? 23 jugadores. Destacar lo de José Luis Chunga, que, bueno, digamos que también hace parte de Junior, a pesar de que ya no juega. Lo hace en Jaguares, pero fíjese usted cómo le llegó el premio merecido a Chunga. Salió de Junior, es titular en Jaguares y ya va para Selección Colombia. Si se hubiera quedado en el Junior, estuviera, pues, de suplente y seguramente no lo hubieran convocado. Eso téngalo usted por seguro. Lo convocan porque está jugando y porque se está mostrando. Bueno, Rueda, pues, Rueda ya conoce a Chunga desde hace mucho rato. Chunga no es un jovencito recién aparecido, pero seguramente eso también fue preponderante. Millonarios cerró la fecha número 3 de Colombia con una victoria, 4 goles por 3. Un partido cerrado, ¿no? A pesar de la cantidad de goles en el estadio Héctor González Sipa. Sipa González de Sipaquirá. Allí donde va a jugar Junior este miércoles frente a la equidad, en el mismo escenario. El equipo Albiazul, dirigido por Alberto Gamero, sufrió en el partido porque comenzó ganando con, en anotación de Fernando Uribe, su más reciente refuerzo, jugando, haciendo goles. Pero luego el Once Caldas empató. Posteriormente Millonarios hizo el segundo. El Once Caldas les empató el partido. Millonarios hizo el tercero. Nuevamente el Caldas empata. Y finalmente, pues, el equipo Albiazul consigue la victoria con gol de Cristian Arango, 4 por 3. Aquí vemos la formación del equipo Albiazul que tuvo a Freddy Guarín, de suplentes, con la camisa 13. Pero bueno, ingresó después en el periodo complementario por Emerson Rodríguez, que marcó también un gol en el equipo Albiazul. Buena victoria de Alberto Gamero. Tiene un buen equipo, jugadores experimentados y demás. Y buena noticia por Luis Díaz, que marcó el primer gol de la victoria del Porto, 2 por 0, en la Liga Portuguesa. Luis Fernando Díaz, el hombre de Barranca, en la Guajira, la sigue mojando en el equipo del Porto, que acerca a corta diferencia en la tabla de posiciones con el equipo Sporting de Ligua, que es el líder del torneo. Le ganaron 2 por 0 a Rioave. El gol de Luis Díaz fue una pelota que quedó allí en el área, ya había bajado, la había bajado con el pecho, se la puso a otro jugador, él remata, la pelota queda flotando y viene Díaz y la mete. Esta es la formación del equipo del Porto con Luis Díaz y Mateos Uribez de jugadores titulares, los colombianos. A los colombianos siempre le va bien en el Porto, eso es algo como que seguro, ¿no? Y esta es la tabla de posiciones, el Porto es segundo con 38 puntos, claro, tiene un partido más que el Sporting de Lisboa, equipo donde jugó Freddy Montero. El Braga es tercero con 33 y el Benfica, otro de los grandes de Portugal, también tercero con, cuarto con 33 unidades. Gracias. 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 Gracias.